¿Qué es Bitcoin? Bitcoin. No paras de oírlo por todos lados, pero aún no entiendes qué es Bitcoin, no te preocupes, estás en el lugar adecuado. Bitcoin, en esencia, es dinero es un nuevo tipo de dinero digital. Un dinero digital que permite realizar pagos de forma segura, barata, rápida y libre alrededor de todo el planeta. Para ponernos en situación, Bitcoin es a la vez un protocolo, una red de pagos y una moneda. Originalmente se propuso como concepto en 2008, pero fue lanzada en enero de 2009. A finales de 2016 cuenta con más de 10 millones de usuarios y más de 100.000 comercios de todo el mundo lo aceptan como medio de pago. Actualmente, cada mes, llegan más de un millón de nuevos usuarios a Bitcoin. Bitcoin está formado por una red consensuada que permite un sistema de pago nuevo con una moneda totalmente digital. Es la primera red página dos páginas entre pares de pagos, siendo descentralizada e impulsada por sus usuarios sin una autoridad central o intermediarios. Desde un punto de vista de usuario, Bitcoin es como dinero. Bitcoin puede ser el único sistema de contabilidad triple existente. Y es que su diseño es tan revolucionario que, en sólo unos pocos años, está poniendo patas arriba el sistema financiero que todos conocemos, desplazando completamente a los bancos, tarjetas de crédito, CEPA, SWIFT e, incluso, a figuras como los bancos centrales. Es libre, es abierto pero sobre todo es descentralizado y cuida tu privacidad. No está controlada por ningún banco, gobierno ni empresa. Depende de una red formada por ordenadores de personas. Una red descentralizada y gestionada por sus usuarios. O dicho de otra forma, no existe un banco central que emita el dinero alegremente. Bitcoin no es anónimo, aún, pero permite una gran privacidad en tiempos de Big Data y fugas constantes de información privada de la gente. De la misma forma que el email supuso un avance increíble a la hora de comunicarnos, Bitcoin representa un paso de gigante en lo que a sistemas de pago se refiere. El precio de Bitcoin se determina mediante oferta y demanda. Los Bitcoins se usan mediante programas llamados monederos. Lo que hace especial a Bitcoin no es que sea una divisa digital. El euro, dólar o otras monedas también son, en gran parte digitales, y es un dinero digital que existe desde hace décadas. Casi todo el dinero que existe es digital. Tampoco lo hace especial que tenga costes reducidos de transacción, o que realice transacciones rápidas. Estas y otras características, eventualmente, también acabarán ofreciéndolas los bancos. La principal diferencia, lo que de verdad hace mágico a Bitcoin, es que es una red P2P, nadie emite el dinero. Separa política y dinero. Y esto, al entender cómo funciona el dinero y los bancos centrales, te hace entender cómo Bitcoin hace libre a la humanidad. Como empezarás a entender Bitcoin también es un cambio cultural. Bitcoin es el ejemplo claro de cómo, de forma coordinada, la humanidad puede solventar problemas de escala global sin depender de terceros. Bitcoin elimina barreras. Como en otros casos, construir muros no sirve de nada, ni en Melilla, ni en México. Hay que construir puentes. También en el dinero. Bitcoin no es ocultar dinero o evitar pagar impuestos que mejoran la sociedad. Bitcoin rompe fronteras, tiende puentes, une a las personas. Todos iguales en este planeta. Ok amigos gracias por su atención, recuerden de darle like al video y comenta que piensas tu, suscríbete, compártelo.